Música Ahí está Bueno Si volvemos a jugar al fútbol Muchos lo pidieron Muchos querían saberlo Así que lo que vamos a hacer ahora es mostrarles un poquito Los settings de Francisco Vamos a ir paso a paso Cada uno de los settings Con los que él juega normalmente Así que nada Vamos a ir uno por uno para que ustedes Sepan todos sus controles y todos sus settings Bueno, empezamos Arrancamos primero por Video Juega en modo pantalla completa Por una cuestión de FPS Sí Tengo la resolución 1722 x 70 Mi límite de frecuencia de FPS De imágenes es 160 FPS Tengo 144 pero El brillo lo tengo a 75 La contraste de la interfaz de usuario lo tengo al máximo Modo de altónico trianopia Y la intensidad de modo de altónico al 10 Pero Pero Él normalmente lo que hace con el modo de altónico es que lo va switchando O sea, no es algo que tiene fijo Hasta hace poco, por ejemplo, estaba sin tritanopia y estaba sin altonismo Pongan en los comentarios cuál me conviene más Ajá, pongan en los comentarios cuál creen que les conviene más y por qué Con respecto a la calidad gráfica Acá me meto yo Está personalizada Sí Tiene la resolución 3D al 100% Sí Pero fíjense que La distancia de visión La tenemos en cercana Sí La tenemos en cercana Y tenemos todas las sombras Y todo el anti-aliasing Las texturas Los efectos Y el post-procesado Sí Lo tenemos todo en bajo Y en desactivado Normalmente los jugadores en competitivo Tienden a preferir Más Los FPS Que la calidad gráfica Sí Casi todas las configuraciones de competitivo son iguales sin importar el juego Entonces En cuanto a calidad gráfica Tenemos casi todo desactivado Lo único que tenemos al 100% es la resolución 3D ¿Sí? Los gráficos avanzados Realización vertical Desactivado Desenfoque de movimiento Activado Mostrar FPS Activado Versión de DirectX Direct11 Permitir renderizado de subprocesos a cesaraza Activado Usar la depuración de cuelgas de cesaraza Es desactivado Marcadores de latencia Es desactivado En Villa Reflex de baja latencia Es potenciador Es potenciador Pico de latencia Es desactivado Bien Pico de latencia Es activado No tengo idea Bueno La región de emparejamiento Obviamente es Brasil Sí El idioma es español Pero a veces se lo pone en portugués Como su rey Como king Esto vos explícalo Con respecto al movimiento Bueno El activar Desactivar Spring Lo tiene desactivado Sí El sprintar Predeterminado Lo tiene como activado Sí Para correr El sprint Cancelar la recarga Lo tiene en desactivado Sí Abrir puertas Automáticamente Lo tenía desactivado Pero hemos decidido activarlo Sí Va a facilitar muchas cosas Con respecto al combate Tenemos desactivado Desactivado Activado Desactivado Activado Sí La construcción La construcción Reiniciar Elección De construcciones La tenemos desactivada La construcción True La tenemos activada Y la confirmada Edición al sortar Lo tenemos desactivado Que muchos preguntan Si tenemos el edit Un release Está desactivado ¿Sí? Consejos contextuales Está activado Esto lo podrías desactivar Porque son Desde el tutorial Vos la no necesitas eso Sí Lo vamos a desactivar ¿Sí? Opciones de juego Adicionales Tenemos Invertir Para Ahí está Tenemos Invertir Vista La tenemos desactivada Invertir Los controles En aire La tenemos desactivada Y tenemos activado El borrado Turbo En modo creativo Tenemos Momentos destacados Con NVIDIA Activado Porque si no No podríamos sacar clips La iluminación Periférica Activada Y el toca para buscar Interactuar Lo tenemos desactivado ¿Sí? La repetición Es grabar repetición Es activado Desactivado Desactivado El tamaño del escudo Tiene el 60% ¿Lo bajaste? Sí Antes lo teníamos al 75% Ahora lo puso al 60% ¿Sí? Y después tenemos Mostrar el recuento De espectadores La retícula La salud Los recursos Casi todos activados Lo único que tiene Es activado La depuración de latencia Y el rendimiento De tiempo Y el rendimiento De tiempo de ejecución ¿Sí? Vamos a durar Es por eso Que también Se ven chiquititos El número De los puntos de arena Porque lo tienen 60% Lo tiene muy chiquitito El HUD Sensibilidad del ratón Acá Lo que todos preguntan La sensibilidad del ratón Tenemos sensibilidad del eje X 27.8 27.8 Sensibilidad del eje Y Tenemos 27.8 Y sensibilidad de apuntar Tenemos 23.5 3.5 En la hora de entrar El mando Desactivado Y fijar Como De todo De entrada Desactivado También tenemos La sensibilidad De la mira Al 100% ¿Sí? Con respecto Al vuelo del ratón Que esto es Supongo que es Para el tema Del ala delta Supongo que será O del avión No sé si avión Ala delta Está al 100% Y está desactivado ¿Sí? La sensibilidad La cambiamos hace poquito Porque con el nuevo mouse Es un mouse más liviano Así que Los movimientos Tienden a ser más rápidos Así que hemos tenido Que bajar un poquito Estaba anteriormente En 28.3 28. Ahí está Mirá Ahí lo tenemos 28.5 Estaba en 28.5 Y la sensibilidad De apuntar 28. Estaba en 28.8 Así que le hemos bajado Un poquito para probar Vamos a ir probando Obviamente Con el pasado Puso un sense Y bueno No, gozar Puso sense En el chat Mirá Está desactivado Pero lo puso Bueno Controles Correr automático Con mando Lo tiene Lo tiene activado Construir inmediatamente Lo tiene desactivado 0.200 segundos Para evitar Tiempo de pulsación Y la vibración activada Esto obviamente En caso de usar mando Son controles Que Solo aplican Sobre los mandos La sensibilidad Lo mismo Sí Sonas sin uso Del mando Bueno Todo lo que ya sabemos Que él no usa nunca Porque él no juega Con mando Con respecto a la música Son parámetros Nada más Son números Efectos de sonido Al 100% Los diálogos Los tiene bajo El chat de voz Lo tiene bajo Y la secuencia también La calidad del sonido La tiene baja Porque Gusteó el sonido Por ende Le tuvo que bajar La calidad ¿Cierto? Sí Gracias Lukitas Gracias Gracias Luka Luka Y WNR Que lo ayudó Casco 3D Desactivado Sí Sonido en segundo plano Desactivado Subtítulos Los tiene como opciones Sí Visualizar el efecto De sonido Desactivado Sí Este es el modo El modo El modo sordo Cierto Este es el modo sordo Que en algún momento Lo usó Pero después nos explicaron Que no le convenía Porque No Sanku Sanku No le convenía Sanku Le dijo No le convenía ¿Por qué? Porque el sonido ambiente O sería el sonido Posición No lo iba a sentir nunca Sino que iba a sentir Todo lo mismo Está bien Tenía los gráficos En pantalla Pero Te iba a escuchar mal Chat de voz Bueno Activado Activo Entra Partida Terminada Esto ya lo saben Esto no Tiene mucha incidencia En su Jugabilidad Y acá La parte De Sus controles de teclado ¿Sí? Para moverse hacia adelante La W La A La S y la D La A La SD Eso no Tanto que la barra El espaciador El espacidor Lo tengo La izquierda El correo automático La Z El agacharse con el control El disparar con el El combate Con el disparar Con el botón primario Y Para apuntar Tengo El otro El botón derecho Para apuntar ¿Sí? La recarga con la R La E Para abrir puertas O para piquear Cosas del piso O sea para lutearla La herramienta de colección La tengo con el 4 Es decir el pico El pico lo tiene con el 4 Y tenemos Arma 1 en el 1 Arma 2 en el 2 Arma 3 en el 3 ¿Sí? Arma 4 en el 5 Y arma 5 en el 6 ¿Sí? En la construcción Agacharse a construir Lo tiene con el control izquierdo ¿Sí? La pared lo pone con El botón del pulgar Del ratón Es decir La pared la pone con Este botón ¿Cierto? No Con este Con este botón Que es el lateral Es el de arriba ¿Sí? Por eso pone la pared El suelo lo pones con este ¿Cierto? Sí El suelo lo pone con el de abajo El lateral de abajo ¿Sí? Las escaleras la pone con la Q El techo lo pone con Con el El botón central de la ruedita El techo lo pone con el botón de la ruedita La pared con el F5 El colocar la producción con el botón Mario Repará mejorarlo Lo saqué porque me recomendaron poner Editar con la F Pero lo voy a poner A click Y ahí está No, no voy a poder Ah, no tenías vos directamente Para reparar construcciones Bueno Ah, sí Jugaba sin reparar construcciones Porque me recomendaron editar con la F Ah, claro Pero voy a editar con la G Con la G Sí Bueno El reparar mejora con la F Rotar la escalera La tengo con la R Cambiar material Con el botón secundario La edición de construcciones con la G Y la ruedita del ratón Agacharse el editar control izquierdo Que ya lo sabemos Seleccionar editor de construcciones El botón primario del ratón Eh Reiniciar edición de construcciones Rueda del ratón Y su rueda del ratón De abajo Y bueno La comunicación la tengo El marcador de radio con la J Colocar marcador del N La tengo con la P Para hablar con la H El F4 con el cuadrón El chat en el intro Gesto con la B Todos esos gestos Los otros Bueno Eso es de creativo Si no es un poco Y bueno Puedo los ver Si Se vende con la E Y lo clásico Y bueno Y creo que ya está Porque Ya estamos Porque esto es para PS4 O para mando Si Quiero que les haya gustado El video Eh Ahí tienen todos los settings Para los malditos Que me dicen Que soy falso Ajá Para todos los que dicen Que usa macros Ahí tienen los settings Ahí tienen todo Lo pidieron Lo tienen El software Lo tienen en el Twitch La gente Estamos Nos vemos Chau chicos Abrazo grande Chau chicos No